Es el año 1968 en Colombia. Así se veía el cielo. Así su geografía. Así eran las ciudades. Este es el presidente. Esto es un tren. Esta es mi familia de paseo en Santa Marta. Ellos llegaron en tren. Hace muchos años Colombia tenía tren. La gente recorría el país en él y así fue como mi familia, una típica familia de clase media, conoció el mar Caribe, a bordo del Expreso del Sol, un servicio de ferrocarriles nacionales que recorría 1.100 kilómetros desde Bogotá hasta Santa Marta, desde 1961 hasta 1992, cuando paran para siempre los ferrocarriles y el país nunca más tuvo tren. Es el año 2011 en Colombia. Así se ve el cielo. Así son las ciudades. Este es el presidente. Este el principal sistema de transporte. Estas son las carreteras que llevan al mar. y esto lo que queda de las vías del Expreso del Sol. bien, Luis ¡Gracias! Este ferrocarril es la mayor contribución de la historia a la unidad de Colombia. Llega desde todos los puntos del territorio hasta el sitio en donde el libertador formuló su tremendo voto por la unión de los colombianos. ¡Que el gran grito del moribundo de San Pedro Alejandrino no haya sido en vano para esta generación! ¡Gracias! 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 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 21. 21. 23. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 27. 25. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!